¡Hey familia! ¿Qué nos ve y nos escucha en este momento? Pues nos lanzamos a la ciudad y pueblo mágico de Coatepec. Venimos a conocer cómo celebran y recuerdan ellos a sus seres queridos que se adelantaron en el camino. ¿Cómo los recuerdan? Vamos a conocer sus historias, sus leyendas, esas anécdotas que se van contando de familia en familia, generación en generación. Pero que no sabemos si de verdad sucedieron. ¡Te equivocaste! Los muertos y venimos, estamos aquí con ustedes. Esta es mi casa. Me robaron a mi hija. Y desde el año 1847 en Coatepec, una de las leyendas misteriosas y más contadas entre las familias es la extraña desaparición de la niña de Lita. Adelita, mi niña, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás, muñequita? Lo recuerdo perfectamente. Era una niña de tres años, solamente tenía tres años. Era la alegría de esta casa. Adelita, jugaba en el pozo, era su lugar preferido, pero también en los túneles. Como la recuerdo, con su vestidito blanco y sus muñitos en la cabeza. Pero sí, ese día, en la víspera de los muertos chiquitos, dicen que Adelita fue al pozo. Adelita, quería jugar con el eco de su voz. Mi niña cayó, cayó y murió, murió ahogada. Adelita. Adelita. Adelita, ¿por qué no estuvieron en culpa? ¿Ustedes estuvieron en culpa? ¿Cómo hay tantos hombres? ¿Por qué las dos hicieron al mismo? No, yo no sabía que nos enamoraban. A mi hermana y a mí, yo no sabía. ¿Y eso qué importa? Si por su culpa nos encerraron aquí para siempre. Para siempre, hermana, para siempre. Fue mi peor error. ¿Y adónde seguimos nuestra vida? ¿Dónde? Porque no podemos irnos de aquí. ¿Por qué no podemos irnos de aquí? Yo sé quién la mandó. Yo sí sé quién la mandó. No, no me puedes decir eso, mi hija. No sé cómo hacer nada. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no sé quién la mandó. Pero no, yo sí sé quién la mandó. Yo sí sé quién la mandó. ¡Puede ella, hermana! ¡Puede ella! ¡Puede la verdad! Pequetito, hermana. ¡Puede ella! ¡Henbra, Judah! ¡Ella fue! ¡Ella! ¡Henría! Pasé por la recámara de Adelita. La niña dormía. ¡Me acerqué! ¿Qué? ¿Qué están diciendo? Tomé la almohada. La fui asfixiando lentamente. No, sus manitas, sus manitas blancas me asfixían. No lo hagan, no lo hagan. ¿Qué? No, no, no. No, yo la maté. No. Ella de linda no se lo merecía, ella no. ¿Qué? Por la culpa de Diego. ¿Qué? Yo fui quien puso unos moños en el pozo. Ay, Dios, la fui lavado. Ay, la reivindicación. ¡Ya la maté! ¡No! ¡Shh! ¡No, no, no, no! No pude ser de eso que me estás diciendo. Por eso lo pudo, por las culpas. Por eso se ahorcó en el pozo. Por eso. ¡Cuánta desgracia, hermana! ¡Cuánta desgracia! ¡No puede ser! ¡Así fue! ¡Así fue! Y tenemos que encontrar la manera de que este tormento se hable. Voy a contarle la historia. La verdad y de la historia que sucedió aquí en Cuenca y Peca, de Adelina y la lucha. Peca, o no. Sí, acompáñame. Acompáñame. ¡Gracias! Éramos tan felices en esta casa, mi padre Maximiliano, mi madre y mis tres hermanas, por desgracia mi padre contrató a un caballerango y vino a hacer unos trabajos en las caballerizas. Diego Hernández siempre se vestía de charro y, ¿sabe? Era muy guapo. Ahí tuve la oportunidad de conocerlo y él construyó unos túneles, un pasadizo secreto en donde él y yo teníamos a morir. Hermanos, yo no sabía que a la par también enamoraba a mi propia hermana, mi hermana que quería ser monja. No se enamoraba a las dos. Yo nunca supe en qué momento me engañó. Pero, ¿saben? Mi padre quería casarme con un hacendado del estado de Puebla, que era muy, muy rico, dueño de muchas tierras. Y sí, estaban preparando la boda para que él y yo nos casáramos. Pero, ¿saben? Yo ya estaba esperando un bebé de Diego Hernández. Y en vísperas de la boda, cuando traían todo de Europa, la mantelería, la cristalería, yo le confesé a mi padre que estaba embarazada, de otro, jamás le dije de quién. ¿Saben? A mi hermana la engañó, igual que a mí. Y ella sola, allá en un túnel, portaba su vestido de novia, porque creía que Diego Hernández le iba a responder. Cuando mi padre se enteró, suspendieron toda la boda. La boda fue cancelada. Y yo, y yo me encerraron. Nueve meses en una habitación hasta dar a luz a mi hija de mito. Mi hija, cuando nació, era la alegría de esta casa. Mi hija, inundaba todo con su luz. Era tan bonita, la peinábamos de dos coletitas. Le gustaba jugar en los túneles, en la torre. Y en el pozo, era su preferido. Dicen que en la víspera de los muertos chiquitos, cuando Adelita se asomaba al pozo, mi hija, mi hija murió ahogada. No supimos qué pasó, la buscamos por todos lados, pensamos que la niña se había salido. Ella no conocía más allá de esa puerta, pero no. Nunca la encontramos. La buscamos por todos los lugares de esta casa tan grande, 16 habitaciones. Y Adelita nunca apareció, nunca. Mi hija, devuélvame a mi hija. Quiero a mi hija. ¡Adelita! Adelita, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Nunca, nunca más volvimos a saber de él. Nunca, nunca más. Familia de la Veracruzana, esta fue la leyenda, o una parte de la leyenda que se cuenta aquí en Coatepec, Veracruz, sobre Adelita y la luna. Pues todos creían que ella se acercaba al pozo para ver el reflejo de la luna y así jugar y divertirse. Pero ahora sabemos que la historia es otra. Y que nuestros seres queridos que se adelantaron, siempre de alguna manera están junto a nosotros, vienen a visitarnos y nos siguen por los olores, por las costumbres, por todo lo que se sigue platicando y conservando de ellos. Muchísimas gracias también a Coatepec Antiguo por colaborar con nosotros y ayudarnos a revivir este pedacito de historia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.